Muy bien, por aquí estamos al aire hoy día domingo con la buena información ganadora para la NBA y la MLB Toda la asesoría llega bajo la cortesía de MyParlay.com, nuestro grupo VIP y el grupo en la recta final Para hoy la NBA con una totalidad de 4 encuentros Señores, estaremos arrancando ahí a la 1PM con el juego Milwaukee, el equipo de los Toros de Chicago Un equipo de Milwaukee que viene de ganar con contundencia Siendo una de nuestras jugadas VIP, bueno antes de ayer, el día viernes para ser allí más específico Se llevó la victoria, hoy sale con una línea menos 4 y medio, debe estar manteniendo la hegemonía Y le vamos agregando lo que es la baja anotación, un equipo de Milwaukee que sale de favorito ante los Toros de Chicago Que hoy buscará emparejar la serie 2 a 2, no será tarea fácil, tampoco imposible Nuevamente jugando de local, hay varios puntos importantes a destacar acá No estará jugando Chris Middleton por el equipo de Milwaukee Uno de los jugadores bases, uno de los jugadores importantes de esta organización Y está en duda el veterano George Hills Así que esa es parte de la información arrancando hoy día domingo con la buena asesoría Señores como siempre, de la mano de mi persona Yosmin Mustio La Golden State ante el equipo de Denver, Golden State Para mí debe estar ganando hoy y debe estar barriendo esta serie que está 3-0 a su completa disposición Un equipo de Denver que hoy juega de local, le toca una tarea bastante pero bastante exigente Por lo menos ganar el juego de hoy para mantenerse con vida y pensar en mañana Pero si falla en el día de hoy, toma un vuelo directo de vacaciones Para mí el equipo de Golden State es muy superior, debe estar ganando y llevándose la victoria con la baja anotación Nuestro plan VIP está activado para que por supuesto se lleven allí lo mejor en la asesoría No juegue como loco señores, yo le voy a decir una cosa con toda la gran sinceridad que me caracteriza No juegue como loco y no le haga, no le dé vida a ese dicho que, bueno, valga la redundancia de la palabra Es un dicho pero al mismo tiempo es una realidad Si te pasa por la mente cuando te dicen, bueno, jugaste es como nunca pero perdiste es como siempre No caigas en ese contexto, ¿ok? Trata de jugar selectivamente, trata de jugar con una información profesional Que te la ofrece mi persona Yosmi Mutiola Nuestro contacto VIP Más 584127640963 Miami ante el equipo de Atlanta Para mí Miami hoy debe estar allí también ganando este partido Buscará colocar esta serie en jaque Un equipo que tiene la serie dominada 2 a 1 Y el equipo de Atlanta que nuevamente jugando de local Estará en el día de hoy, tiene en duda Clint Capella Y queda afuera el veterano Luke Williams para este enfrentamiento Le damos sumando allí lo que es la baja anotación Ayer la guía en la NBA estuvo fenomenal Entre altas y bajas, todas se dieron Dimos tres bajas, las tres se dieron Dimos la alta de Memphis Y también se dio Y quiero destacar aquí en este preciso momento, en este punto Lo de la alta de Memphis Porque a nadie le gustaba Venía bajando, bajando el promedio, bajando Y bueno, yo lo veía más bien enorme Esa es la ventaja de jugar con nuestra asesoría Y fue la jugada millonaria Una información que absolutamente a nadie le gustaba Y Yomi Mutiola les dijo Esto es lo más fijo de toda la jornada sabatina Para que vean y me dan pulso a través de la información Así que ahí estuvo la gran jugada millonaria Nuevamente destacando a través de la información confirmada De mi persona Yosmin Mutiola Así que es muy importante que usted se una a nuestro grupo VIP Para que se lleve lo mejor en la orientación Hoy los cuatro favoritos en la NBA deben estar ganando Milwaukee menos cuatro y medio Golden State menos cuatro y medio Miami menos dos puntos Y el equipo de Phoenix Sun Menos dos puntos y medio Así que bueno, bastante Sencilla la manera como deben estar jugando en el día de hoy O por lo menos tomando en cuenta Comparando lo que a ustedes les gusta Con lo que yo estoy indicando por acá Así que papel y lápiz para que sigan anotando la buena orientación Ya lo comentábamos Phoenix Sun debe estar ganando en el día de hoy No estará jugando Devin Booker Ante el equipo de los Pelicanos Un juego que comienza a las 9 y 30 Milwaukee Toros 1PM Golden State Denver 3 y 30 Miami Atlanta 7 de la noche Y ya por último a las 9 y 30 Phoenix Sun Que hoy va a estar ganando y cubriendo la línea Ante el equipo de los Pelicanos Allí con la alta Anotación Al igual que en el día de ayer Tres bajas Y una alta Para que por supuesto Comparen allí Midan fuerza Midan el pulso A través de nuestra buena orientación Nos metemos ahora en lo que es la MLB Señores La MLB hoy Nos depara una totalidad de 15 juegos Arrancando a la 1 y 10 Con el juego entre Colorado Y el equipo de Detroit Juego Interliga Ayer vimos el HIC Número 3000 Para Miguelito Cabrera Seguramente Hall de la Fama Estará en el Templo de los Inmortales Y cuidado Por ahí lo estuvieron Comentando Haciendo algunas interrogantes Será que entra de forma unánime Para mí entra de manera unánime Señores Sin tocar tablita Para mí debe estar allí llegando De manera perfecta Al Templo de los Inmortales Al Hall de la Fama Miguel Cabrera Para su debido momento ¿Ok? Todavía está jugando Todavía es un jugador activo Así que toca esperar Para mí este juego Lo gana Colorado Con Chuck Cole Hoy en la Loma 1 y 7 con 0.87 de efectividad Tyler Alexander Estará lanzando por Detroit 0 y 1 con 4.26 De día ya lanzó Le hicieron 3 carreras En esa apertura Hoy Boston También estará enfrentando En un juego De la Liga Americana El equipo de Tampa 1 y 10 PM Por Boston Estará lanzando El veterano Reese Hill 0 y 1 con 7.0 de efectividad Va su tercera apertura De la campaña Y Shane McClanahan Lanzando por el equipo De Tampa 0 y 1 con 2.40 Será su cuarto juego Abierto En esta temporada Para mí Tampa Bay Debe estar ganando Ambas novenas Tienen números Prácticamente similares Lo que se ha dominado En ellos Es la baja anotación Shane McClanahan Viene de su mejor actuación Con 6 entradas De auténtica calidad Y hoy de local En el Tropicana Field Para mí debe estar Llevándose Apuntándose Y anexándose Una nueva Bueno una nueva no Su primera victoria Porque él tiene 0 y 1 Ha lanzado bastante bien Solo que no ha tenido Ese toquecito de suerte Así que me gusta Tampa Para llevarse La victoria Ayer hubo juzgada millonaria Hubo juzgada millonaria Hubo juzgada millonaria Y pendiente Que ya es bien tempranito Confirmamos una directa extra Que en pleno análisis En general Bueno nos da esta información Para darse con comodidad Y la pasamos bien tempranito A eso de las 9 de la mañana Y antes de las 12 del mediodía Como todos los domingos Vamos a estar ahí enviando Confirmando la información Que se va a estar jugando De última hora Que se va a estar disparando Hoy en la NBA En la MLB Simplificada la información Aquí no indicamos Ni 4, ni 5, ni 6 parlay Ni 4, 5, 6 jugadas Por día Ok Ni tampoco mandamos 2, 3, 4 parlay por día Porque hay que tener Una gandola de dinero Para jugar tantas informaciones Aquí solamente Confirmamos un parlay Señores Si usted es un jugador selectivo Usted está hecho Con nuestra información Porque nuestra estructura Va prácticamente Enlazada con su estilo de juego Pocas informaciones Mayor probabilidad de ganar Y sobre todo Con esa jugada millonaria Que es una información De auténtica calidad Con un nivel De acierto Muy pero muy elevado Así que no se me quede Por fuera Que hoy es domingo Que se puede afiliar Al grupo VIP Claro que lo puede hacer Sin ningún Contratiempo 5, 5, 8 4, 12 7, 6 4, 0 9 6, 6 3 Apuramos el paso Nos está gustando La baja de El juego de Miami El equipo de Atlanta También nos gusta La baja de Cleveland Hoy estará lanzando Gary Cole Quien tiene 3 aperturas 3 desastres Señores Hoy abrirá su cuarto Encuentro en la campaña No le ha ido nada bien No sabemos que está pasando Con Gary Cole Que hoy enfrenta El equipo de Cleveland Allí nos está gustando La baja anotación También nos gusta La baja de Toronto Y el equipo De los Astros De Houston Nos gusta la baja También de Baltimore Y el equipo de Gannaghen Al igual que la baja De Doyer Padres de San Diego Que tendremos A Clayton Kershaw 2 y 0 Con 3.00 De efectividad Ante Sean Manaya Por el equipo De los Padres 2 y 1 Con 1.42 Lanzando fuego Y la baja También de Kansas City Y el equipo De los Marineros Por ahí les comenté Que habíamos indicado Desde las 9 de la mañana Bien tempranito Una directa extra Para disparar Con todo En el día de hoy En la pelota Y es una de estas bajas Que acabo de mencionar Así que no se me vaya A reventar el coco Si usted decía Saber la precisión De la información Únase a nuestro grupo VIP Disney Ya otra de las informaciones Que nos está gustando Adelantada Para la pelota En el día de hoy El equipo De los Gigantes De San Francisco Con Logan Weck Logan Weck Estará lanzando En el día de hoy 1 y 1 Con 255 De efectividad De visitante Tiene serie 1 Con 736 Adon Lanzando por Washington Washington Que no es ninguna maravilla Para mí Los Gigantes Debe estar allí Llevándose la victoria Gigante Que ante equipos Perdedores No perdona Y el equipo De Washington Es un equipo Perdedor Batea Y mucho Por cierto Tiene 5 y 0 En los últimos 5 enfrentamientos Ante nacionales De Washington Este equipo De los Gigantes Debe mantener allí Su hegemonía San Luis Ante el equipo De Cincinnati San Luis Hoy con el veterano Adam Wanray Lanzando 2 y 1 Con 281 De efectividad Este hombre Bueno Sigue lanzando A un alto nivel Este veteranísimo Lanzador derecho Del equipo De los Cardenales De San Luis Tiene 1 y 1 Con 348 Lanzando de día En esta temporada Los dos Lo estará lanzando Por Cincinnati 0 y 2 Con 8.00 Ha sido un desastre No ha tenido éxito En esta temporada Para mí San Luis Debe estar acá Imponiendo Supremacía Bueno Fíjense que Cincinnati Tiene 0 y 4 Jugando de local Todavía no sabe Lo que es la victoria Jugando allí En su propia casa El equipo De los rojos De Cincinnati Que hoy estarán recibiendo Nada más y nada menos Que a los Cardenales De San Luis En el Greek American Ballpark En Cincinnati También nos está gustando Por ahí el equipo De los cachorros De Chicago Con Steel Lanzando hoy 1 y 1 Con 4.50 De efectividad Enfrenta a los Piratas JT Brubaker 0 y 2 con 7.30 Ambas derrotas De visitante Y hoy va nuevamente Jugando En la carretera Los cachorros Ayer bueno Hicieron más de 20 Carreras Hoy no pedimos Destacar la invitación Autoritaria Te diga que no hay dinero Para pagarte Para pagarte Llorandito 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 Vas llegando a tu casa Y bueno La mujer cuando te pregunte Bueno Te volvieron a limpiar No Yo gané Pero no me pagaron Ah bueno Así si es sabroso Te va a decir ella Que tú ganaste Y no te pagaron Por eso es que en el grupo En la recta final Le pagan al tiro Para que usted Cuando llegue a su casa La esposa No le bote la ropa Hacia afuera Que piense que usted Volvió a perder Que jugó como nunca Nuevamente Y perdió como siempre No Si usted ganó Usted llega con esa Con esa actitud Positiva y ganadora En su casa Y de una vez Saca A cenar A su esposa A su familia Así de sencillo ¿Por qué? Porque en el grupo En la recta final Le pagan Y a usted Por supuesto Puede hacer esto Aquello y lo otro Con ese dinero Que usted se ganó Pero esas bancas Que no Que te pago mañana Que te pago el martes Que cuando saquemos cuenta Que no, no Esos cuentos Esos yates No existen señores Hoy en día no existen Si usted ganó Usted cobró Y eso sucede Con el grupo En la recta final Anota el contacto Para que juegue con ellos Más 5 7 3 1 2 6 0 1 46 39 Vamos despidiendo El microinformativo Con el pronóstico De Texas Y el equipo De Oakland Un equipo De Oakland Que para mí Debe estar ganando Con Cole Irving Hoy en la loma 1 y 1 Con 4 32 De efectividad Viene de dos grandes Aperturas Por el equipo Tejano Enfrentan O lanza Garret Richards 0 y 0 0 y 0 Con 4 50 Buscando su primera Victoria El equipo De los Mechs Enfrentando Arizona Duelo de lanzadores Seguramente acá Sin embargo La balanza Se inclina Un poco más Hacia el equipo De los Mechs De Nueva York Con Tyler Mechs Y el 2 y 0 Con 2 20 Cuando el Abre El equipo De los Mechs Ha dejado 3 victorias Sin derrota Señores Hoy pueden llevarse Y su cuarta victoria Con la presencia De este lanzador Que ha tenido Un gran arranque De temporada Por el equipo Arizona Lanza Manson Bungarner 0 y 1 Con 1 38 De efectividad En 3 Aperturas Y cerramos Con Milwaukee El equipo De Filadelfia Pero primero Con la invitación Exclusiva Que usted se una A nuestro plan VIP Hoy Domingo 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 Dele la manito Con el dedito Hacia arriba Aquí abajito Me gusta Me gusta Me gusta También Únase a nuestro canal Dándole allí El botón rojo Con las Letricas En blanca Que dice Suscribirme Usted le da un click Allí Le sale una campanita Y le dan un click A la campanita El contacto El contacto El contacto VIP Señores No se me quede Por fuera No se me quede Por fuera La jugada millonaria Sigue caliente Y usted Perdiéndosela Usted dejando De ganar Con esa información Bueno Eso es increíble Usted no puede Desaprovechar Información De gran valía Información Con buena efectividad Información Ganadora Así que Muy pero Muy pendiente Ok Más 5 8 De la semana Así que aprovechen Sáquele provecho Máximo A la buena información Que vamos a estar Generando en nuestro Grupo VIP Para que usted Mañana amanezca Feliz, contento Y tranquilo Sin dolor de cabeza De que comemos De que comemos Que hay Que no hay para Ser el mercadito Que no hay para El almuerzo No, usted asegura Sus ganancias A través del Reporte ganador Que le vamos a estar Indicando en el Dian de hoy Así que Feliz domingo Y mucho éxito Para todos Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video